Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy os traigo una ruta de farmeo del nuevo material de ascensión que ha salido en la 4.1, Lumis Tela. En un principio solo sirve para Neubilet, pero quién sabe si en un futuro servirá para otro personaje. Ya tengo las ubicaciones marcadas en el mapa y el único requisito así previo que necesitamos, aparte de todos los teletransportes, es este en especial porque mucha gente quizá no lo tiene desbloqueado. ¿Y cómo se hace? Bueno, este hice un vídeo aparte que tendréis el link en la descripción, que solamente tendríamos que ir por aquí, por aquí, por aquí, y encontraríamos el teletransporte. Y lo mismo pasa con el siguiente. En esta ruta, en esta zona del agua, tenemos el siguiente teletransporte. De hecho, lo hice en el vídeo de, perdón, es este de aquí, siguiendo este camino, así, se ve mejor. Esta ruta del agua que os he dicho antes, pues por aquí. Lo hice para el vídeo de los siete componentes. También, si queréis, tendréis el link en la descripción para ver cómo se hace. Y ningún requisito más. Los demás teletransportes son muy sencillos de desbloquear. ¿Y qué más? Como recomendación, para seguir esta ruta, pues un equipo con dos de anemo y cailla para el aguante nos vendrá muy bien para tener un aguante y seguir bien la ruta. Personajes de movilidad como Scaramouche, Yelan, Liner, yo no los utilizaré porque hay gente que no los tiene y, bueno, pues me parecería injusto. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a utilizar la estatua de los siete, la que tenemos aquí en el centro, y nos dirigiremos hacia la playa. Os he hecho el minimapa más grande en esta zona de aquí, ¿vale? Pues vamos para allá, saltamos enfrente, hacia el canal, y nada, es esta playa de aquí. Vale, se pone a llover, ahora a cambiar el tiempo porque no voy a empezar la ruta lloviendo, que no se ve nada. A ver, veréis un desafío contra el Ox, si no lo habéis hecho todavía, y empezaremos la ruta por aquí. Igualmente, si lo habéis hecho este desafío, veréis el pedestal. Estamos en esta zona de aquí, voy a cambiar el tiempo, y como habéis visto tenía cero. Vamos a empezar, tres, dos, uno, primera, segunda, seguimos avanzando toda la costa. Aquí encontraremos la tercera. A nuestra izquierda tenemos un cofre, pero vamos a seguir avanzando un poquito más. Veréis aquí un barril, una caja, una cosa de madera, para conseguir el siguiente. Seguimos avanzando por el lateral de la costa. Aquí tenemos otro cofre, si no lo habéis recogido. Y detrás de esta roca, atentos, porque está la última. Vamos a la parte superior, con este teletransporte, por aquí lo utilizaremos dos veces. Y nos movemos hacia la izquierda. Tenemos la primera por aquí. Y ahora vamos a ir por el lateral, igual que hemos hecho antes, de la costa, para conseguir la silla. Esta por aquí, veremos el teletransporte del barco. Aquí no tenemos ninguna, pero en este lateral sí. Seguimos esta construcción debajo del puente, que encontraremos las dos últimas de esta zona. Una a la izquierda y otra a la derecha de esta tubería. Una vez recogida esta segunda, nos dirigimos hacia el agua. Y en cuanto podamos nos sumergimos, que veremos una roca aquí con otras dos. Aquí tenemos la primera y encima de ella tenemos la segunda. Volvemos a utilizar el mismo teletransporte, que ahora mismo no lo ubico. Es este de aquí, ahora. Y volvemos hacia la izquierda, pero esta vez hacia los monumentos elementales y todo esto que hay por aquí. Tenemos entre los cristales más lumiestelas, una por aquí y la siguiente la tenemos al lado de este caballito de mar. Giramos hacia la izquierda, que tenemos la caja esta en la costa. Ahora nos toca volver a seguir la costa un rato, así que será más sencillo. Más sencillo. Bien, aquí tenemos unos enemigos, seguimos avanzando. Ahí al fondo vemos un desafío contra el log también. Recogemos por aquí. En el desafío no hay nada, pero en este lateral aquí sí. Seguimos avanzando. Aquí tenemos otra al lado de este enemigo. Cuidado que son bastante poderosos y tocan narices a la vez. En este barril no tenemos nada, pero aquí sí. Perdón, que me he dejado una aquí. Aquí tenemos el barril justo en la roca esta donde el enemigo. Aquí teníamos otra. Vale, y yo me había quedado más o menos por aquí. Seguimos. Siguiente. Y última de esta zona. Aquí tenemos una flor, pero lo que nos interesa es esta lume estilada aquí. Seguimos avanzando. Se acaba la costa, pero veréis que hay una construcción aquí, en la cual, debajo de ella, de este puente, encontramos otra tanda. Son, si no me equivoco, tres. Una por aquí. Otra. Esto es un cangrejo. Otra por aquí. Y la tercera. Seguimos todo recto. Igual la costa. Encontramos unas focas aquí tomando el sol. Esto es una flor. Esto es otra flor. Y al lado de esos cristales tenemos las últimas dos de esta zona. Nos vamos hacia el agua con este teletransporte central. Y veréis que al lado de este otro teletransporte hay una construcción. Pues bien, vamos a ir hacia ella. Es esta tubería de aquí. Y encontramos otros dos. Uno encima de esta tubería que está incrustada en la tierra y en esta que queda en vertical tenemos la siguiente. Nos volvemos hacia la superficie con el teletransporte que se encuentra más hacia la izquierda del monte Esus. Y cuidado aquí porque también hay bastantes enemigos poderosos. Nos giramos hacia la izquierda y bajamos hacia la costa. Estaréis viendo que aquí ya tenemos la siguiente al lado de las focas. Vamos a avanzar. Aquí tenemos otra. Cuidado con esta. Que como te dé, te congela también con el agua. Vale, aquí tenemos la siguiente. Y ahora nos sumergimos. Donde veis estas cajas, pues vamos para allá. Alejo. ¿Veis? Lo de congelar. Nos vamos a mover por toda esta tubería. Cuidado con las torres de vigilancia. Con los focos. Aquí tenemos una. Ahora tenemos que ir bajando poquito. Poquito, poquito, poquito. Aquí tenemos la siguiente. Cuando recogéis una, tenéis que ir bajando. Segunda. A la izquierda veréis un disco de música. Aquí la tercera. De esta zona. A ver. Bajamos donde vemos el foco. Este de aquí. Bien. Donde está apuntando el foco. Hacia un pelín hacia la izquierda. Tenemos esta tubería pequeña. La cual dentro tiene la siguiente. Vale. Y debajo. Justo en frente suya. Tenemos la última de esta zona de aquí. Vamos a utilizar este teletransporte. Central para la siguiente tanda. Nos giramos hacia la izquierda. O mejor dicho. Detrás nuestro. Y veréis esta tubería de aquí. Tiene unas tres. Así que mira. Aquí debajo tenemos las dos primeras. Una. Y dos. Y nos toca subir. Porque encontraremos la tercera. Arriba del todo. Subimos, subimos, subimos. Y aquí la encontramos. Ahora volvemos a bajar. Hacia. Veréis un cofre aquí bloqueado. Hacia esta siguiente tubería. En la izquierda. Para recoger solamente esta. Que está bastante escondida. Seguimos todo recto por este lateral. Hacia la siguiente tubería. Y aquí encontraremos otras dos. Una por aquí. En la tubería pequeña. Y la otra. Aquí. En este lateral. Perfecto. Volvemos a utilizar. Este. Teletransporte. Pero esta vez. Nos giraremos. Hacia la derecha. Hacia esta tubería. Pequeñita de aquí. Que tenemos. La primera de esta tanda. Giramos hacia la izquierda. Veréis un cofre. O unas tuberías. Ya lo habéis recogido. Y en medio de ellas. Tenemos la siguiente. Nos damos la vuelta. Bien podéis utilizar de nuevo. El teletransporte. O mejor. Seguir avanzando. Que vamos rectos. Hacia. El túnel. Donde entramos. Por primera vez. En el fuerte. Merópide. En el fuerte. Merópide. Perdón. Aquí encontramos. Un hidrópulus. Y esta. Lumistela. Aquí pegada. Vamos hacia. Atrás. Entre estas dos tuberías. Bien. Y en el mapa. Veréis también. Una construcción. Aquí. En esta tubería. La cual encontramos. Dos. Lumistelas. Vale. Por aquí. Subimos. Tenemos la primera. Seguimos subiendo. Encontraremos la segunda. Por aquí. Y subimos ya. Para una siguiente zona. Todo. Veréis. Este muro de aquí. Vale. Y aquí veréis. Otra tubería. Otra tubería. Con la lumistela. Aquí abajo. Bien. Ahora vamos a subirla. Para ir a la siguiente zona. Aquí no hay ninguna más. Pero si seguimos avanzando. Por el lateral. Aquí veréis. Unos cristales. Y a la derecha. Otra lumistela. Giramos hacia la izquierda. Hacia esta pasarela. Y encontramos una y dos. La está protegiendo esta manta raya. Ahora nos vamos hacia la superficie. Pero desde aquí mismo podemos ir. Hacia este campamento de aquí. Bien. Aquí encontramos la siguiente. En el centro. Hacia la izquierda. Tenemos otra. Y ahora giramos hacia la derecha. Al campamento de Fatui. Que tenemos otra de ellas. Ahora seguimos la costa. Sencillo. Sangrejo. No me interesa. Y aquí tenemos otras dos. Una aquí. Y a la izquierda. Tenemos otra. En esta isla central. Perfecto. Ahora voy a marcar las de esta zona. Que si no era un lío con las primeras. Y necesitamos las de toda esta zona de aquí. Vale. Ya las tengo marcadas. Vamos a utilizar el teletransporte. Nos damos la vuelta. Y nos sumergiremos. Hacia el camino. Por el que entramos. Para desbloquear este teletransporte. Y encontraremos dos de ellas. Una en este engranaje. Y a la izquierda. La siguiente. Utilizamos de nuevo el teletransporte. Y esta vez. Vamos enfrente. Al lado tenemos una. Y ahora nos toca subir por este lateral de la izquierda. Vamos por aquí. Siguiendo el camino. Veremos una tubería. Aquí. Y subiremos por ella. Esto es un túnel. El cual. Recogeremos bastantes. Aquí tenemos una de ellas. Seguimos avanzando. Nos sumergimos. Y recogemos otra. Recoger ahora el poder de la medusa. Y esta lomestela. Bien. Ahora desde aquí. Vamos a activar esto. Lo vamos a lanzar. Y vamos a activarlo. Se abre esta puerta. Y ahora volvemos a tirarle el poder para. A ver. Lo he hecho mal. Vale. Lo he hecho bien. Se ve que la explosión ha llegado. Tienes que lanzar el poder para. Reventar el cristal. Es decir. Volverlo a activar. Tiramos esto. Y recogemos esto. Siguiente zona. Utilizando de nuevo el mismo teletransporte. Vamos todo recto. Esta vez que encontraremos aquí dos. En esta pequeña cascada. Al lado de las tuberías. Estas dos. Y ahora subimos por la construcción. Aquí. Y encontraremos una zona de agua. Con una por aquí. Otra por aquí. Y vamos para el agua. Nos sumergimos. Por aquí. A la derecha. Tenemos unos enemigos. Y entre todos estos enemigos. La siguiente. Perfecto. Ahora. Últimas. Lumi estelas. En la parte superior. Con este. El transporte. Con un total de cuatro. Tiramos hacia la izquierda. Tampelín. Y aquí. A la izquierda. Tenéis unos pedestales de neumosía. Pero lo que nos interesa. Son. Esta zona. Al lado de la playa. Con cuatro. Una por aquí. Dos al lado de. Los enemigos. Tres al lado de la gaviota. Y. Para finalizar. Esta última. Aquí. La cuarta. Perfecto. Vamos a hacer recuento. Y en la bolsa tenemos. A ver. Apartado de materiales. Un total de. 78. Objeto típico. De Fontaine. Bueno. En el tiempo. Que lo hemos hecho. Yo creo que está. Muy bien. Y en un par de tandas. Así. Repitiendo esta ruta. Creo que podremos ascender. A Neupilet. De una forma muy. Rápida. Así que. Nada. Que os ha servido. Dejad vuestro gusto. Vuestro comentario. Compartid. El vídeo. Suscribiros. Esto es todo por hoy. O sin nada. Por lo luego. Buenos días. Buenas tardes. Y. Buenas noches. Buenas tardes.